Bueno amigos, sean bienvenidos una vez más a una grabación acá. Nosotros pues estamos acá con los compañeros Emily y Chiqui. Hola amigos. Saludos ahí. Bueno, entonces en esta ocasión vamos entrando a la casa de... Ay, ¿dónde está la señora? Sobre el pie. Entonces, gracias a Dios, pues ahí recibimos una ayuda de parte de un inspector. Y él pidió... Él o ella. ¿Era aquí? Él o ella. 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 Él te diga. Él pidió que lo llevemos a un doctor, a la señora. Por eso mandó esa ayuda. Entonces, Chiqui, ¿cuánto te mandó? 769. 769 fue lo que se recibió. Entonces, ahorita vamos a entrar acá. Buenas tardes. Buenas. Ay, ya está lista la señora. Permiso. Permiso, disculpen, no tardamos un poquito, pero... Estábamos en vueltas y en vueltas para todos lados nosotros, mire. Bueno, como le había platicado, este... Un suscriptor mandó una ayuda a usted. De 700... ¿Cuándo? 769. 769 que sale. Entonces, pidió que lo lleváramos a un doctor. Ya que usted no quiere ir a un hospital, va. Entonces, yo no sé si usted está de acuerdo para que la llevemos, porque no... O sea, no podemos solo, mire, vámonos, no se puede, va. Uno respeta la decisión de la persona, va. Entonces, usted no sé qué opina si está de acuerdo con nosotros. La llevamos ahorita a un doctor para que la evalúe, la chequee. Y, bueno, ya es una persona profesional, va. Ya él sabrá qué consejo le puede dar más exacto, qué tratamiento se puede llevar, va, usted. Ajá, entonces, nosotros venimos acá para hablar con usted, va, sobre el asunto, va. Entonces, la ayuda, el dinero, ya lo tenemos acá en las manos. Ya está aquí. Ya tenemos el dinero acá para ya empezar a movilizarlo, va, usted. Entonces, este, usted nos, usted dirá. Pues, yo mejor compraría esa crema que dijo el joven ayer, para que me estén limpiando. ¿Cuál es? La crema que tu mamá le echó a Marvin cuando... Que llama carne. Ajá, llama carne. Ajá. Porque Marvin también lo oye. Ahorita me voy a bañar y yo me van a venir a curar otra vez de día. Sí, porque eso dije de ayer para hoy, mira, le supuró bastante. Está supurando mucho. Y es solo de ayer para hoy. Sí, es aquí arriba. Ajá. Eso es lo que yo le digo, va, así. Ajá. Pero, entonces, le llamó, podemos llamar al muchacho y que nos diga cuál es la crema y se la comprar. Eso es lo que vamos a hacer. Para que ahorita que la limpien, se la aplican de una vez. Ajá. Sí, ¿a quién quiere ir? Entonces, ¿a usted no quiere ir? No, papá. Sí, pues. Bueno, estoy haciendo una grabación para que la gente vea, va, de, eh, nosotros. Bueno, yo, mucha gente decía, ey, Nerio, ey, Colón, ¿por qué no la sacas a un hospital? En no sé cuándo, me decían, va. ¿Por qué no lo hacía? Entonces, no, porque yo no quiero, no quería. Yo, desde el principio, cuando vine con ella, entonces, yo le platicé si podía, yo mismo le iba a sacar un hospital, pero ella dice que no. Entonces, a veces, la queremos llevar a un doctor, ella dice que no. Nada más, le vamos a ir y le compremos la crema, que vale como 500, 500, que sale. Ahí vamos a enseñar el precio y todo, para que ellos vean. Sí, sinceramente, porque en un hospital, bueno, ustedes dicen, tal vez hay en Estados Unidos, en otro país, el hospital atiende bien, pero sinceramente, acá en Guatemala, uno a un hospital, regresa peor de lo que uno entró. Sí, es cierto. Entonces, y un privado, tal vez la puede ayudar, pero cobran carísimo. Ah, es demasiado, es demasiado un privado. Como también ella, lo que tiene miedo es que le corten. Que le corten. Mira, la verdad. Yo, un suave, aprendió, que le va a sacar. Mira, mira, pues, doña, ¿cuál es su nombre? Mira, mira, sus nombres, eh. Marina, espérense. Doña Marina, mira, pues, yo le voy a decir algo, con todo respeto, y yo respeto tu decisión, porque yo sé que estar en sus zapatos no es nada fácil. Yo respeto. Yo sé que los doctores son buenos, los especialistas, y no digamos Dios. Dios es lo primero en todo. Yo sé que la fe suya es grande. Yo también, yo no soy ni católico ni evangélico, no soy nada, va usted. Yo también respeto y obedezco las cosas de Dios, va usted. Pero, a la vez, o la situación, y usted se está viviendo, y cómo se está viendo eso, este, para mí, yo lo personal, pues, estaría la manera de ver que hago un hospital, va usted. Porque si llega al punto, y hay que quitarle uno de la rodilla, para el pie, perdón. ¿Para dónde lleva a ser uno, va usted? Sí. Pero, como le repito, en este caso, es usted, usted decide, y uno se respeta. Uno, lo único que te hace es apoyarla a donde puede. Todas las cosas de Dios, que todas las cosas de Dios, que todas las cosas de Dios, que Dios me va a sanar. Porque ahora las cosas de Dios es uno, los médicos, pues, recuerde que si no es por Dios, no se ha, no hubiera, no hubiera, no hubiera la ciencia del hombre, es parte de la medicina, usted no hubiera nada de eso, va. Entonces, les digo, pues, son cosas, eh, decisiones personales, y cosas que uno no se puede, no puede obligar a nadie, ¿va, amigos? Sí, sí, es. ¿Y antibiótico está tomando usted? No, antibiótico no. Fíjese, yo estaba platicando, que me decían de tomar atol no es bueno, no, el atol que va a llamar es su materia, va a sucurar más. Tiene que me trae, yo casi no tomo, pues no me va a... Pío, lo que es la incaparina, el moj, Dios mío, eso es su pura, llama materia. Sí, y la leche, leche, queso, huevo. Ah, ni un huevo, ni un guardo, ni siquiera lo vaya a ver, mucho menos probar. Con verduras cociditas, algo así debería comer. Es mejor, este, ahora antibiótico sí tendría que tomar también, por la infección que tiene. Debería tomar un inyectado también. No, y por si también come alguna comida que tal vez ella no sepa que le cae o no le cae. La vancomicina es buena, es el puro antibiótico, pero ese proceso no sé si la venderán en farmacia o solo en hospital la darán, porque esa, ahí, este, inyectan en los hospitales cuando tienen alguna infección así grande. Ajá. Vancomicina, se llama. Mire, pues, ahí una suscriptora me mandó un mensaje de unos, como le dijera yo, unas inyecciones y todo eso, ¿va usted? Mire, pues, dice, y ahí está, mira, un chano de miento. Ahí está, me mandó una, una suscriptora. Bueno, ya dan idea, va usted, porque es bueno, este, comentar eso, porque, eh, mil, a veces es mejor que una, va usted. Entonces, hay cosas que a veces uno no sabe, pues, si una persona ya lo pasó y tiene la idea, pues, gracias a Dios, va usted. Dicen, la receta es, o ser un manojo de apazote, hierba, hierba al cáncer, y media libra de sal, la mitad de un frasco de alcohol, media agua oxigenada, le echa cuando ya esté cocina el agua, dice, en un galón, en un galón medio, media de agua, y ve, y ve después a lavarlo, dice, y seca el pie, y, y le spray, y, y le spray la inyección. La receta es cocer un manojo de apazote, hierba al cáncer, media libra de sal, la mitad de un frasco de alcohol, media de agua oxigenada, le echa cuando ya esté cocina el agua, en un galón, media de agua, y ve después de lavarlo, y después de lavarlo, le seca el pie, y le, y le spray, dice. Ajá, aparte, o 1, o 1, y el spray, y eso de decir. Ajá, la inyección, benzetecil, un millón, dice, dos, dice, o unidades de spray de líquido de la herida, dice. Ya me, ya. Pero me imagino que es un spray, ese, benzetecil, tal vez. Sí. O inyección. Bueno, hay mucha, me grabé para leer, y iba a graduarme al licenciado, pero me faltó un día, ir a, a graduarme. bueno entonces no dan los consejos a usted ya depende son como remedios caseros y usted lo puede hacer va entonces bueno entonces estoy haciendo esta grabación aquí para que los amigos vegan que la intención de nosotros es llevarlo al hospital o un médico entonces ella dice que no tiene mucha fe por unos restos yo sé yo respeto la decisión de ella va a ustedes entonces vamos a comprar entonces eso él dice como se llama hay que llamarle a marvin lo que pasa es que para suscriptores que se preguntan qué es lo que pasa es que marvin el hermano de neri japonés más conocido también tuvo la misma situación porque él se golpeó y le estuvo por comiendo verdad mi hermano mi hermano pasó pasó un caso similar se le hizo un hoyo se le estaba choqueando entonces le dijeron que le iban a corta azucanía me contó la mamá de neri mi suegra verdad y dice que la llevó lo llevó a limpiarle ahí y le estuvieron echando ese que llama carne y luego también de esa pomada dice que en ese entonces valía como 350 ahora no sé cuánto valdrá porque ya fue hace algunos años entonces el tiempo que es bastante recomendado por doctores entonces la vamos a conseguir creo que ahora vale como 500 y algo pero si llama carne sería bueno porque él se le curó totalmente amargo es cierto es cierto yo fui testigo yo fui testigo de eso va entonces el dinero el dinero prácticamente que se recibió se va a utilizar para comprar eso entonces nosotros a este chiqui enseñar la factura cuánto fue para que la gente mire entonces vamos a comprar allá cuánto vale eso y le vamos a presentar 769 mira muchach 7.9 ahí no dijo mi abuelo ahí no hay pajas va entonces ahí está ahorita vamos a ir a comprar eso y le traemos cuánto le costó y si sobra gracias a dios le queda a usted y si no pues que podemos hacer va va entonces muchach vamos a ver eso bueno entonces vamos a hacer otro vídeo para que los amigos vean y vamos a mostrarlo y se va a comprar ok ah bueno de todo eso vamos a ir a comprar nosotros la osa esa de igual mire como se mira muchach ya la veo bien la veo bien de mi cara ya ya se puso como eh mire amigo ya les juro eso solo de ayer para hoy verdad si si yo si miro que la herida de acá se le está abriendo bueno también bendiciones entonces a cada uno hay un chicas